NVA 2K22 Lo pillé tarde, pero bueno, subí ahí un vídeo de, bueno, un poco explicando el modo de mi equipo con la URSS y tal, ¿vale? Y los demás partidos fuera de YouTube, pues los jugué también en el modo mi equipo, o sea, esto de mi jugador aún no lo he probado, así que, nada, esto es para definir el aspecto, ¿no? Con el escaneo de la cara y todo eso, eso no suele ir muy bien que llegamos, no suele ir muy bien. Así que lo que voy a hacer es editarla yo mismo, ¿no? La verdad es que de estos que hay aquí no se me parece ninguno, son todos bastante, quizás este rubio, que no soy rubio, pero lo digo porque, bueno, este puedo editarlo y se me puede parecer un poco. Si lo edito, vamos a ver, bueno, esto lo voy a editar, ¿vale? Me refiero el vídeo para que no tengáis que comeros toda esta parte de editación de la cara y ya volvemos, ¿vale? Cuando acabe. Bueno, creo que ya está, creo que, bueno, a ver, he intentado lo que he podido con el editor del 2K, que tampoco es aquí la octava maravilla, pero se hace lo que se puede y más o menos para que se me parezca un poco. Y aquí ya me ha aparecido el nombre y todo. ¡Qué maravilla! Evidentemente no me ha pedido así, pero vamos a ponerlo así, ¿vale? Vale, posición base, como cada año prácticamente, todos los años sueleger base. Mano derecha y dorsal vamos a poner, aunque depende luego en qué equipo acabemos. Si es que empezamos ahora con la NBA, quiero decir, vamos a poner el 23 de Jordan, ¿por qué no? Y bueno, aquí es el tema de las habilidades, los quesitos, ¿no? Y a ver, para un base tiene que tener, yo creo que muy buen tiro. Entonces, tiro y organización, creo que tiene que ser lo que más. Por ejemplo, este estaría bien, o incluso este, ¿no? Que tiene un poquitín más de tiro que de organización. Yo diría escoger este, que está equilibrado. Y luego en la finalización, en la defensa, la tiene por la mierda, ¿no? Pero creo que es lo mejor. La verdad es que este año no he buscado ninguna guía de cómo hacerlo mejor el base. Vamos a lo que vamos, o sea, a ver qué hago con él y ya está. Elige tu físico. Pues a ver, mucha velocidad y aceleración. Quizás la fuerza ya no es tan importante, creo yo. Aquí pone agilidad, sí, mucha. Y que te hable así, porque sí. Lo que pasa es que así tiene muy poca fuerza. Así está bien, porque tiene mucha velocidad y sí, ya está. Ya está mismo. Determina tu potencial. Vale, aquí tenemos los 409 mejores atributos, ¿vale? Para elegir para cada uno. Y bueno, aquí yo creo que lo más importante es tiro. Para comenzar, sobre todo tiro de 3 al máximo, diría yo. Tiro de media distancia también. Tiro libre un poco menos. Luego, evidentemente, organización al máximo. Precisión de pases, manejo de balón. Comunciono en el poste. Esto todo al máximo. Vale, en finalización quizás podíamos... A ver, suspresión. Entonces, así. Tiro cercano poner algo. Bandeja en carrera también estaría bien. Un poco de mate, ¿no? Vale, tenga algo de mate. Sobre todo mate en carrera, ¿no? Yo diría. Y luego, defensa exterior. Robo. También es importante. Empezar. Rebote ya no tanto, ¿no? Rapididad lateral. Quizás un poco de... No sé. Que estoy hasta el máximo. Quizás más suspensión. Mate hasta el máximo. No sé, no le vamos a poner ahí gancho. Quizás rebote ofensivo. Y ya está. No sé, quizás... Claro, es que ahí no tiene... Lo que me... Claro, lo que me joda un poco es en la finalización. Que no tiene apenas mejora. Porque la defensa... Te la joda un poco, ¿no? A ver, aquí quizás le quitamos más en... Rebote ofensivo. Mate en estático. Quizás le ponemos un poco más. Y luego, ¿qué más? Quizás un poco... Le quitamos un poco a... Suspensión. Y ha tirado libre. Y le ponemos aquí... Un poco de ganchito. Un poco de rapididad lateral. Le vamos a quitar. Un poquitín de exterior. Ah, es que realmente estos están al máximo. O sea... El problema no está ahí. Creo yo. Vale. Mate en estático. Lo hemos puesto lo máximo que podíamos. Luego, una suspensión ahí en poste. Yo creo que... Es que si no... No sé. Es que robo yo creo que hay que tenerlo muy alto, ¿eh? Porque este juego sí... Sobre todo contra la magna. Yo creo que es importante tenerlo alto. Vamos a subir un poco ahí a robot de ofensivo. Forma corporal. Robusta. A ver, esto no va a ser lo real, ¿vale? Yo soy un mierdas físicamente. Entonces, bueno. Aquí me voy a inventar. Compacta está bien. Pero yo creo que definida, ¿no? Es la que suelo elegir, además. Altura. Hostia, este año la ponen metros, ¿eh? O no sé si fui yo en ajustes que lo cambié. Puede ser que cambiase lo de la... Sí, lo del sistema de medida. Puede ser que lo cambiase yo, ¿eh? Bueno, altura. A ver, yo en la realidad soy bajísimo. No serviría, evidentemente, para el baloncesto. Y mucho menos profesional. Y normalmente me suelo poner lo más cercano a mi altura real. Creo que el año pasado también estaba así. Creo que lo mínimo que te deja es 1,60. Y el año pasado creo que me puse 1,70. Esta altura es una mierda, directamente. Porque la tuve el año pasado y se sufre muchísimo. Entonces, este año me va a permitir subir un poco, ¿vale? Vamos a subir un poco. Vamos a poner 1,80, ¿vale? Para que tenga un poco más de altura. Y luego esto del peso, a ver, vamos a intentar calibrarlo para que nos beneficie, al fin y al cabo. No sé, las personas que miden 1,80, ¿cuánto pesarán normalmente? Mira, por ejemplo, Campacho, jugador de los Nuggets, mide 1,78 y pesa 88. Como así. Y es base también. Nada, retiro lo dicho porque he buscado jugadores ahí que miden 1,90 y algunos es que pesan 80, tío. O sea, o algunos 79, ¿sabes? Entonces, yo diría de 80 ya. Eh, y en verdadera. Buena pregunta. Buena pregunta. Además, creo que la altura de Campacho estaba mal, ¿eh? Creo que la dije mal. O a lo mejor me equivoco. Pero creo que estaba mal. Creo que es un poquitín más alto, puede ser. No lo sé. Bueno, a ver, por ejemplo, Trey Young pesa 74 el cabrón. O sea, podríamos ponernos más delgados incluso, ¿eh? O sea, vamos a darle a... Sí, delgadito, delgadito. 79, así, para que no me baje la fuerza. 79, por ejemplo. Vale. Y Trey Young tiene, eh... Un 88 de envergadura. Pues vamos a poner 87 y a tomar poco. Vale. Eh... Organizador. Tirador en estático. Penetredor. Creador de tiros. De tiros. Eh, siempre me pongo organizador, ¿eh? Todos los años me pongo organizador. Vamos a seguir como organizador, ya que somos bases y tal, no sé. Creo que es lo que más pega. Similar a Tim Hardaway. No está mal eso. Darius Garland. Y Mike Cooley. Bueno. Eh, a ver. Editar creación. Probar creación. Vamos a iniciarlo ya. Normalmente a mí los similares que me pone, el similar a tal, normalmente me pone, cada jugador que tela, ¿eh? No sé si tendría historia este año el... Bueno, mi jugador, mi carrera. As the signing period comes to a close, all eyes in the college basketball universe turn to MP, the influencer slash hardwood hero, who has yet to sign a letter of intent. MP. Whispers that MP might have something unconventional in mind have grown louder in recent days. After news broke that he's renting an apartment in the city with friend and business partner, Ricky Bennett. What's next in this fascinating young man's career? Only MP and his inner circle know for sure. Hey. Yo, what up, MP? Hey, what up, G? Hey, you get that auto pay set up for the electric and gas, bro? I did that before we moved in, bro. This is why you get paid the big bucks, Mr. Manager. Wait, there's money involved in this? We paying rent, ain't we? Look, those influencer dollars ain't gonna last forever, bro. Hey, yo, how that video doing? I mean, that's some comments. Let me see. Six foot trash talker exposed. Are you doing straight trash, bro? Yeah, but they not talking about how you hit that nasty step back in his eye. I mean, they're all asking when you're gonna sign your letter of intent. Like, why hasn't MP signed with a college yet? Told y'all he's trash. MP scared a real comp or something? Can't stand influencer forever, son. Yo, let him talk. Build intrigue. I like that. Plus, bro, we just got here three days ago. Like, let's settle in before I make this huge life decision, man. Look, leagues run on schedules, bro. I mean, it's nice that we're making enough money off your socials to pay rent, but the college season's not gonna wait for MP the influencer to make up his mind before they start playing. You're not bigger than the sport of basketball, bro. Yeah. Thanks, Captain Obvious. Well, I'd rather be Captain Obvious than Captain Oblivious. All right, I gotta... I gotta confession. What? I know I wanna go. Stop playing. No, for real. I know I wanna go, yeah. Well, why wouldn't you just say that when you walked in, bro? I just thought this would be funnier. I swear, I'm gonna kill you, man. Bro, you can't kill me. I'm a golden goose. You can't do that. And plus, you love me too much. Yeah, I don't know why. So... So... Yeah, I really am gonna go. See that? All right, all right, all right. Drumroll, please. Ah, vale. Vale, vale, vale. Y ahora eliges la universidad. Vale, o sea, que somos un influencer. En fin, el pelo lo tiene un poco, ¿no? De tal. Pero la cara no tanto. La cara... Bueno, a ver. Florida Gators. Wow. Qué guapo. Qué guapo este, ¿no? Florida Gators. Me ha muerto. Pero tengo que reconocer que los huskies... Me molan tan bien, que ya estaban en alguien pasado. Y me mola mucho el logo. Los huskies de Connecticut. Vamos a coger este. Wait, that's where you want to go? I mean, after all this, that's what you pick. What's wrong? God, I just... I can't believe this, man. Believe what? That I got you. Hey, bro. Wait, what? Like you didn't deserve that? That's fair, man. That's fair. No, but for real, man. I mean, congratulations, Embi, this is big. Hey, look, I appreciate that, Rick, really. I mean, I personally have never gotten offer letters from 10 different top programs, but I mean, I mean, I bet it's a difficult decision. You got no idea, bro. All right, so look, I'm gonna send them their paperwork and get everything rolling. In the meantime, you go work on your game, all right? I do not need you embarrassing us at the next level. Hey, look, you know what I do, bro? This is what I do, man. Yeah, man. I'll see you later, bro. Hey, I'm Rick. I'll see you, bro. Mp, tío. Jaja. Mira cómo anda. Está petado. Lo que sea ahí definido. Vaya pasa. Mp, mi polla, o sea. Es que vaya a dos silvers. Yukon. Yukon. All right, all right. Everyone, listen up. First of all, congratulations. Bienvenidos a la parte del torno de este año. Ya sabes que el 8 seed no es lo que esperó en el año, pero veo una fijación en el camino siempre. De acuerdo, solo está la cita de la conferencia y jugamos de esta parte de la carrera, estamos jugando la mejor jugada del año. Ahora, la verdad es que no la verdad es para empezar. Porque nuestro trabajo no está terminado. ¿Qué tal si no estáis denunciando esos nes en el final de ello? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y sé que se te fuiste, aunque te fuiste. ¡Ah, sí! Pero necesito que te unes de un rest, ¿ok? ¡Ah, sí, sí? ¡Eso es! ¡Win it! ¡Win on 3! ¡1, 2, 3! ¡Win! ¡Allá, sí, bien, boys! ¡Yeah, boys! ¡Yacos, qué es! Ojalá ver cómo se sienten. Vamos a mediar a usted si nos quedará a ver esto todo el encuentro. Oh, look, man, I'm excited. This is what I signed up for. You know that. I know you did. I know you did. And here we are. Now, as the eighth seed, we're going to be the underdog through a lot of this. Okay. Okay. So I need you 100% committed to the game plan because every game is going to be different. Hey, look, whatever you need. I'm not going out there to freelance. Come on. Good. We have practice tomorrow. I need you there early. Like I always... No, 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 no. Set a good example for the other guys. Okay? I got you. No, no, no. Remember the time you said I slept through my alarm, coach. Come on, coach. No, 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 no. Can not happen again. Can not. Okay? That's all I'm saying. Every little thing matters this time of year, MP. Every little detail. Okay? How is he got dormant? I'm ready. Go get this W.I. I got you. Good. See you tomorrow. See you tomorrow. Good. The university is about to start. You have the option of attending to the practice of the team before every game. Para prepararte contra el próximo rival Con una oportunidad de obtener atributos adicionales en el área en que te centres ese día Un buen rendimiento de post temporada También tendrá un impacto significante en tus expectativas en el draft Es hora de demostrar lo que puedes hacer, vale A ver, primero vamos a la progresión Porque tengo 7000 ahí de VCs, vale Estas que te vienen con el juego base Y no he gastado ninguna en el mundo de mi equipo Así que vamos a subir bastante Ah no, pero esto cuesta un pastón, quita, quita Así que vamos a pagar ahí Vale, eso es el tiro de 3, vale Luego manejo de balón Vamos a añadir bastante también Y luego pases Esto es importante No me llega para pagar todo eso A ver Menos 2000 Bueno Es que en realidad 7000 de estas VCs no es tanto, como estáis viendo No me ha subido nada prácticamente la media Y luego tiro de media distancia diría yo, ¿no? Un poquillo Un poco más 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 Un poco menos A ver Ahí Bua, tapones Vídeo, fuera de YouTube sí Pero en este vídeo no Y luego se podría ir directamente al barrio Pero bueno En este vídeo voy a centrarme un poco en eso Aquí no Y dificultad Me parece que Vamos al entrenamiento A ver qué tal está Yo coach, you got some like new hype music I need something new for the pregame My routine's starting to get still You ever hear the expression Dance with the one who brought you We're having a pretty good run here MP You sure you want to mess with that? Look, I'm not superstitious I'm just saying I get less inspired when I have to listen to the same song Over and over and over again All right, all right And I got three words for you Big Daddy Kane Yo, wasn't he like that lover boy type? Hey, listen to Wrath of Kane Then tell me what you think Wrath of Kane Okay, bet I got you All right Now that you've had your rap lesson for the day Ready to figure out how we don't get shut out by these guys? Yeah Look, their defense is legit They move as a unit It's impressive Yeah, they're the top ranked B for a reason They're going to give us everything we can handle That's why hitting the open man is going to be imperative for us Right Quick decisions Correct reads Proper technique 100% Look, I'm ready to get to work All right Let's get out on the court And get some drills going Vale, a ver Pases largos 10 posesiones Para atrapar el regote Y lanzar un pase largo Hay tres zonas de anotación de pases Bueno, no es muy difícil, la verdad Vamos a comprar un poco A ver, pase Pase en zona Vale Solo se hace el pase Tampoco Ah, vale Esa es la zona Uno más uno Vale La más Fácil Más 15 En precisión de pases Y organización Bueno, esto lo editaré un poco Para no estar viendo todos los pases Ni nada Ve a la salida Cuando termines de tirar Además que tampoco Nos dejan mejorar En el resto de insignias Ni nada O sea Bien, pues vamos a jugar La primera ronda Vamos allá Como bases Y empezamos el partido Uy No ha funcionado Ese Alíup Aún no están Preparados A hacer esas cositas Me imagino que esto de MP Luego se podría cambiar En el bar Y tal Y podrías cambiar El nombre del usuario Me imagino Oh, qué buena En verde Ahí estamos Ahí estamos Triplito en verde Oh, me ha hecho un tapón Qué cabrón Bueno, menos mal Que ha pillado Ya rebote Nunca funciona Entre los Los aliups Como estos Pero nunca Nunca Estoy en frío Cuidado Claro Llevamos ahí Ya dos pérdidas Bueno, ahí buen punto En contraataque Falta mía Falta en defensa Ahí La verdad es que yo ahí no toqué nada Ha sido el jugador sol Que ha hecho esa falta Bueno, nos sustituyen ahí Bien, bien Joder, espero que no pillen el rebote Vamos, que queda poco tiempo Vale, no queda mucho Es que aún no tenemos tiro O aún no Aún no tal Pero bueno Por lo menos Vamos ganando A ver O sea Qué más da Si vamos ganando Qué más da Si nos damos mal Así al empezar Pues a ver Bien Bien Qué buena canasta Qué buen triple, macho Unos 10 puntos No está mal Bien Esa asistencia Vamos No, es que este tío es muy bueno Es muy bueno este base Rivan Ahí Ahí estamos Muy bien Ahí se les marcó bien Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí que es un buen pase Ahí sí Ahí sí que es una buena asistencia Bien Bien En verde Vamos Chiclazo ahí Bien, bien Tiempo muerte de Red Raiders Vamos 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 muy bien Mandarinón de MP Mandarinas Pe No sé Mandarinas y pollones Se la roba No, no Pero ahí Ahí me he confundido Ahí me he confundido Yo O me he confundido A la máquina Pero claro Hemos cambiado Ahí el Defe Claro Hemos cambiado Ahí de atacante Y yo no me he dado cuenta Desde Cuenca Desde ahí Nos van a empatar A este paso Ah, faltita Claro Se está acabando Faltita personal Nos hacen A ver Macy Ah, vale Aún no son tiros libres Vale Vale Valde Valde Presumiendo a mí Y me la vuelven a hacer Y ahora sí que Tiros libres Oh, qué bueno En verde Y todo Vamos Ah, ahí le he fallado Es que es difícil Es Es La barra Va muy rápido Va muy rápido Se nota que no tengo Buena estadística Ahí Bien Me pitan falta Bien 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 Ahí Tiro libre Anotado Ahí está Otro Anotado Bueno pues O hacen un triple O nada Pero bien Bien Ahí 16 puntitos Con la tontería Con el principio De partido Que hicimos Que fue malísimo Hay un robo de Macy Qué grande Macy Por favor Qué grande Macy Bueno pues Buena victoria esta Hay que decirlo Perfecto 51 46 16 puntos 3 asistencias Del jugador Aquí contra Este equipo de Texas Y no sé Bueno aquí se pueden ver Las estadísticas Esto lo anoto Para el final De la temporada Para cuando ya Acabemos El NMA 2K22 Y anoto Todas las estadísticas Del jugador La puntuación C C más O sea Una mierda Pero bueno Luego lo que es En puntos y tal Hemos metido Bastantes La verdad Va a ser Jugador con tan poca media No nos dan dinero De momento Ah nos ponen Proyección de salario De juego Vale Bueno aquí están Equipos interesados Nos los acaban de quitar Estaban los Grizzlies No sé si también estaba Los Pelicans Puede ser Creo que eran los Pelicans A ver Proyección Ah sí Hemos ganado un poco De pasta Sí Pues yo diría De mejorar un poco El tiro de media distancia Mejorarlo un poquillo Para igualarlo Con el tiro de tres Quiero decir Vale aquí ya no me llega Vale pues El control en el poste Por ejemplo Y bueno Pues vamos a entrenamiento No creo que se atrevan A poner el mismo No pondrían otro Ejercicio de entrenamiento El mejor anotador Cuidado Hostia defensa Lo que nos falta Eres el defensor del balón En cinco situaciones Diferentes Evita que en otro El jugador Frense una Este jarcecio No creo que consiga mucho Y nos ponen Contra Contra este Contra Thompson Bien Esa buena Esa me gustó Esa también Ha fallado Le hemos estado Lo suficiente Oh Qué buena esa No le ha salido No le ha salido bien La bandeja Bueno nos queda uno Y contra este Precisamente Que es Más alto Que yo que sé Que lo belisco Bueno Hemos hecho Todo ese ahí Hemos hecho lo que hemos podido Vale Vamos a jugar La segunda ronda La segunda ronda Que ya Ya hablo mal Che a ver Lo de MP Lo de MP Viene evidentemente De MyPlayer Creo Vamos Me imagino Que lo habrán puesto Por eso Porque son las siglas De MyPlayer Pero bueno Prefiero que Prefiero dar lugar A la imaginación Y pueden ser Las siglas De Mi puto O en mi caso Mi putote Vamos a ver GNZ Se llama este rival A ver A ver A ver Se pase Asistencia El jugador Vamos Mate de Nathan Quip A ver Este era el No era Era Prior ¿Cuál era el que anotaba tanto? No me acuerdo Hostia Se pase A ver Aprovechalo Amigo Por favor Vale Hay uno Que se apellida Torres Ojo eh Apellidito Español Hay uno Que se apellida Torres Torres Bien Porter Vamos Bien Porter Yo creo que era Este Si yo creo que era El que acaba de anotar El que nos dijeron Que era muy bueno Porque tiene el logo De la estrella Como yo Y eso normalmente Es que eres la estrella Del equipo Que eres De los mejores Básicamente Bueno Aquí estamos haciendo El imbécil Lo han hecho ahí Un Tapa un increíble No, ese lado... estoy viendo que fallo mucho por ese lado. Bien, bien, se rebote y se pasa ahí de chulo, total, joder, pero no estamos acertando ni en una. Buah, vayos tíos. Bien, bien esa defensa. Bien, bien, mi pepote. Vamos. Ahí está esa bandejita. Otra vez. Vamos, que canasta. Fariamos el triple, pues la metemos de dos. El año pasado es verdad que creo que se empezaba en el instituto, si mal no recuerdo, y luego iba a ser un poco la uni, creo. Bien, pero este año ya empiezas directamente en la universidad. Bien. Qué bueno es los rebotes este tío. Qué bueno es. Oh, qué tapón me ha hecho, qué cabrón. Vale, simulamos hasta la siguiente salida, que ya es el segundo tiempo. Bueno, nos siguen ganando por siete. Ahí estamos. Qué buena. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Tío, pero los rebotes... ¡No puede ser eso! ¡Uf! ¡Vaya madre! ¡Vaya madre de Praia! ¡Ah! ¡Me lo han robado! Ahí estamos Ahí estamos, vamos Buen bloqueo Y asistencia Me ha robado ahí, que buena Que buena Porter, oh, no, no era Porter No me acuerdo del nombre de este Fletcher Era Fletcher Buen pase A asistencia Faltita ahí a prior 45-32 Madre mía Pero Ese robo, a que Ese robo, a que ha venido Tiene Tiene Falta de Porter Ah, vale, es con Zaga El nombre de la universidad El nombre de la universidad, ¿no? Los Bulldogs de Gonzaga Ahí Bien, esa asistencia 6.6 asistencias Bien, bien en P Bien en P Ahí estamos Unos cara hasta de Webb Qué mate de Webb ahí Y eso quede punteado bien Y el prior este Y el prior este No, no falla El prior este Vamos a ir anotando el cabrón Bien, ¿no? Y el prior este Y el prior este Apsein Y el priori Y el priori Bien, ¡tompsón! Bien, ¡tompsón! bien bueno esa que pase le he dado que pase, que asistencia tío que pena que solo sea para un c de diferencia pero que asistencia le hemos dado ahí increíble es que el prior este es tremendo no falla uno 10 asistencias 8 puntos de momento y no queda mucho así que me imagino que a ver si puedo anotar ah no que ya me me sacan ostia al final diferencia de 7 tío que pena ha faltado poco 8 puntos ahí 10 asistencias como podéis ver y ve más si interesan los clippers los hornets los rockets que más the tweed pistons orlando magic no me he fijado en el de abajo tío 90 días hasta el death de la NBA bueno bueno 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 El video no era fácil, ¿eh? 64 días hasta el draft Vídeo, ¿no? Vídeo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué tienes que ver el trabajo con el tonto? ¿Qué te pasa? ¿2K shoes? ¿Qué te pasa? ¿2K shoes? ¿No me hagas tu trabajo? ¿Qué te pasa? No, yo estoy proud de tu trabajo. ¿Vale? ¿Has sido mi hijo? ¿Para qué? ¿Nos tenemos un trabajo? ¿Vale? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué? ¿No? ¿Tú crees que hacemos esto? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿no? Oh, yo, we also got to start thinking about the combine. What you thinking? Well, I mean, if you want to give your draft stock a little bump, yeah, I think it should go. But if you feel comfortable where you at, I think you could just as well skip it. It's really up to you. Yeah, 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 I'm going to think about it. Look, it ain't nothing else I need to know about that. Uh, no, I think that's it. Well, I appreciate you, bro. Seriously, thank you, Rick. Anytime, MP. Hey, there you go. What's up, Rick? I'm good. It's great to finally meet you in person, MP. I'm Kristen. Kristen. Diane. Diane, nice to meet you all. No, the pleasure's ours. Can we get you anything? A coffee, a LaCroix? I'm good. Uh, yeah, you know, I think we're ready to just jump in. Great. Good. So, like I said on the phone, right now we are currently in our home stretch, at least as far as finalizing agencies goes. The missing puzzle piece for me is really just what each team's vision is for MP. Like, I just want to make sure that what you see for him lines up with what we see for him. Hey, look, Kristen, I just want to know what y'all are bringing that we don't have. That's it. Right, exactly. Uh, well, those are both very reasonable concerns. When it comes to vision, the good news is this is a science, not an art. The very idea of a superstar athlete was invented inside these walls. True. It's what we do. It's in our DNA. I love that. Yeah, I do have a question, though. Of course. Well, MP and I, you know, we like to think of ourselves as people that do things kind of differently, or outside the norm. Yeah. Can either of you guys speak to that? Do you mind? Yeah, go ahead. Any idea how many female heads of sports agencies there are? Uh, no. Nah. One. And you're looking at her. So if anybody understands doing things outside the norm, it's us. If anybody knows how to get what they want, regardless of how many people try to tell them no, that's us. When it comes to gender equality, the sports business is stuck in the Stone Age, and we rose to the top because we refuse to let anybody else's idea of who or what we should be define us. And that is what we want for you. How many female reps are there repping NBA players right now? I don't have an exact number, but they could all fit in this room. You guys get the point. Okay? You live off to your potential on the court, and there is not a single vision you have for yourself that we can't make a reality. Kristen will be here for you on the day to day, and I am always here if you need me. And all you have to do is ball. It's not bad. How you feeling, big guy? No, tampoco soy tan grande. I'm feeling great. Let's do it. Fantastic. Yeah. Great. Welcome to the family. Hey, that feels good. Welcome to the family. We just have a couple things we need to iron out with your management, but we know you are a busy man, so you don't need to stick around for it. We'll let you know. Hey, look, that sounds great. Once again, it's nice to be a part of the team. Kristen, Diane, bye. We're happy to have you. See you guys. See you later, Maki. Welcome aboard. Don't mess nothing up. Man, I'm going to handle all of the business. Don't worry. Let's get to work. Well, there is the draft of the NBA. Let's go. Cuanto durará el vídeo Porque editaré muchas cosas Y todo lo que sea Pero no quiero que dure 500 años Y es eso Vamos a dejarlo ahí Además es que lo que yo Si que llevo grabado Es que es bastante duración Pero luego claro Al editar y tal A lo mejor da la sensación de que el vídeo no dura tanto No lo sé Pero si que lo que yo ahora mismo Estoy grabando Pues llevo ya más de una hora Entonces bueno lo dejamos ahí Seguramente el siguiente vídeo que haga de mi carrera De mi jugador Pues seguramente ya sea en el barrio O tal jugando ahí en el barrio O la cancha No creo que sea más que eso Luego los vídeos de mi equipo Seguirán como siempre Como el equipo este de la URSS Y luego Pues el modo Mi liga puede que suba Algo del modo mi liga Pero solo un gameplay Solo uno Pues mostrar un poco Como es el modo de juego Y tal Nos seguimos viendo en el canal Con más NBA Y también con otros videojuegos Hasta la próxima Y chao chao Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!